Música Llego de más tarde para ser estrella, no tengo más modo Están en un momento justo entre los arbustos, hoy soy solo un planeta Y fue la soledad a mis sueños, que me separan, no se van, no lo entiendo Y fue la soledad a mis sueños, que me separan y se van, no lo entiendo Puedo hacerlo mejor, digo si, luego no Y si de nuevo se va, no lo entiendo Y si de nuevo se va, si de nuevo se va, si de nuevo se va, no lo entiendo Hay un jazmín entre los dos locos y un gallo Un gilasol, un pie en el bar y algo que cayó Y sirve para volar Y sirve para volar No hace falta demasiado de lo que me trae Y si de nuevo se va, no se va, no lo entiendo Y si de nuevo se va, no lo entiendo Y si de nuevo se va, no lo entiendo Y si de nuevo se va, si de nuevo se va, si de nuevo se va, no lo entiendo Hay un jazmín entre los dos locos y un gallo Y un gilasol, un pone en el bar y algo que cayó Y... sirve para volar Y-e-e-e... sirve para volar Música Música Música